Trabajé de motivación, le pedí que me llores como una misión Que me llene el tela de satisfacción A mí me gusta poner la vacuna, te pido que sea la visión Quieres que me acelera, hasta abajo se va Y como ella lo hace, no sepa que no te puedo ver